8 de la mañana con 24 minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. El aeropuerto José Joaquín de Olmedo cerrará sus operaciones durante cuatro fines de semana consecutivos. Trabajos integrales de la pista de aterrizaje que obligan a tomar esta medida. Les contamos. Las 130 operaciones de aterrizaje y despegue que en promedio atiende al día el aeropuerto José Joaquín de Olmedo en Guayaquil se suspenderán durante cuatro fines de semana. La renovación total de la capa asfáltica de la pista amerita estos trabajos consecutivos. Ángel Córdoba es el gerente de la concesionaria Taxa que administra la terminal aérea. Los tres primeros fines de semana vamos a reparar toda la pista, los 45 metros por los 2.790 y el último fin de semana vamos a hacer los bordes de la pista de 7,5 semanas. Durante ese tiempo también vamos a retirar todas las luces porque tienen que retirarse para poner el asfalto pero lo importante es que nos va a permitir ese retiro de todas las luces hacer una revisión íntegra de todo el sistema de iluminación de la pista. Los horarios dispuestos para el cierre de las operaciones y consensuados con las aerolíneas que operan en el aeropuerto son los siguientes. Desde la una de la madrugada del 31 de agosto hasta las 8 de la mañana del lunes 2 de septiembre igual horario del 7 al 9 de septiembre, del 14 al 16 y del 21 al 23 del mismo mes. Una planta móvil que producirá 110 toneladas de asfalto cada hora se instaló a un costado de la pista para cumplir con estos horarios. Cada fin de semana vamos a hacer un tramo de la pista y vamos a dejar lista para las operaciones de esa semana va a estar pintado, va a estar reparado, van a notar que está la reparación en el área que hemos reparado pero no se va a afectar para nada las operaciones. Al tiempo que se realizarán los trabajos en la pista se renovarán otras áreas de la terminal como la sala de arribo internacional, la sala de migración y el aumento de una manga en la pista.